Música Yo me llamo Citalia Aguilera Lira, soy bióloga y coordino el proyecto que se llama Siembra UB. Esa es 5. Lechuga, acelga, milagro, chile y tomate. Ok, entonces les voy a ir indicando cuál va a ser. Este proyecto es universitario, se dedica a diseñar y a dar talleres sobre ecotecnologías para la producción agrícola. Nació hace un año aproximadamente y es la construcción participativa de distintos estudiantes de la Universidad Veracruzana. Trabajan con nosotros colaborando estudiantes de ingeniería ambiental, de agronomía, de biología, de gestión y dirección de negocios internacionales, de teatro, de jazz, de música, etc. Y entre todos la intención es hacer divulgación de tecnologías o ecotecnias para producir alimentos dentro de la ciudad o en las zonas periurbanas. Todas esas botitas es el agua que existe en el planeta Tierra, es lo único. Lo demás es materia seca, por así decirlo. De todo el agua que existe, solamente un 2% es el agua que nosotros podemos ocupar. Y ya somos muchos en el planeta Tierra, entonces hay que cuidarla. Aquí hay composta, pues veis que hay dos colores, una que es más negra y otra que es más roja. Entonces las tierras negras por lo regular son buenas, son fuertes. Y las tierras rojas no, a estas nosotros las conocemos como arcillas. Y arcillas porque si las mojamos se hacen muy pegajosas, muy pegajosas entonces. Entonces vamos, aquí hemos mezclado composta, arcilla y nada más, eso para la semilla. Entonces a través de técnicas como la hidroponía, la acuaponia, técnicas permaculturales como las camas elevadas, las wicking beds. Damos talleres, damos cursos y queremos difundirlo desde los pequeñitos hasta los más grandes. Las bombas de semillas es una técnica que nos permite trabajar con la tierra de manera directa, tierra, arcilla y ponerle o incrustarle ahí semillas varias. La intención es que estas semillas pues sean comestibles. Entonces hoy los chicos hicieron bombas de semillas con amaranto, con lechuga, con lentejas, con alpiste, con avena, con trigo, entre otras. Y la idea es hacer como estas bombas, llevarlas a espacios que no tienen nada sembrado en sí. Entonces de esta manera podemos apoyar dentro de la ciudad cultivos sustentables, cultivos verdes y además comestibles. Gracias. Gracias.